Hola que tal, una vez más estamos aquí para hacer un video, ahora si es open box de un reloj que como ya habrán visto en el título es un Luminux obviamente todavía no subo el video, no he escrito el título pero voy a poner algo referente a UPS que son realmente abusivos, diría yo rateros por lo que voy a contar a continuación de hecho me está llegando ahorita el mail de Watchmax de que ya se entregó mi orden el reloj pues no estuvo nada caro, el reloj aquí en México cuesta $24,300 pesos y yo pagué $9,000 y fracción, menos de $10,000 y cuando se importa pues se cobra un impuesto gubernamental lo cual pues es entendible, que realmente no es poco, tampoco es algo excesivo y ahorita van a ver las cifras y lo que anda cobrando UPS nada más porque se les antoja porque antes no lo cobraban, es a lo que voy ok bueno, aquí la caja del envío, ahorita vamos a sacar la del reloj y lo que sea pero aquí viene el desglose, a ver si se alcanza a ver si ok, es impuestos aduanales $1,608 pesos ok, va, ah pero ahí te va prevalidación, todos estos son cargos que hace UPS prevalidación $336, entonces ya andas pagando casi $2,000 pesos ok, servicios prestados por unidad servicio de México, bla 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 ok, vamos a ver aquí conceptos manejo o sea, solo por el manejo te está cobrando $550 pesos UPS manejo de qué, no dice pero pues el manejo no lo pagó el que lo envió y pagó el envío que a fin de cuentas lo pagué yo de todas formas bueno, CNT, no sé, $20 pesos honorarios, honorarios de quién honorarios de quién, entonces que me dé una factura de honorarios $684 subtotal $1,254 ah, pero más el IVA, $200 pesos total que UPS se embolsó $1,455 pesos míos más lo que le pagaron a en Estados Unidos por hacer el envío entonces, de los vamos a decir que esto sea neto del impuesto de los casi $2,000 pesos que me iba a pagar nada más de de impuesto ah no, pues sumale $1,455 el caso es que tuve que pagar $3,400 pesos a la entrega ok pude haberlo rechazado y yo no perdía ningún dinero bueno, sí, igual y si Watchmax me regresaba a lo del reloj pero yo no recupero lo del seguro y lo del envío no es mucho, pero pues ya estaba el reloj aquí y a fin de cuentas si hacemos las cuentas de cuánto cuesta aquí cuánto me salió en total las diferencias son más de $10,000 pesos porque aquí cuesta $24,300 y a mí me salió menos de $12,000 ¿no? 9 10, 11, 12 no, así me salió en más $13,000 vamos a decir o sea, bueno me ahorré $11,000 pesos un poquito más de $11,000 pesos pero a mí se me hace un robo un robo esto $550 honorarios honorarios $684 en fin entonces para que sepan que si van a comprar un reloj por Watchmax les van a hacer el envío por UPS y los van a asablear con estas cantidades ok bueno ahora pasamos a lo que es el reloj el reloj ni siquiera lo he sacado de la cara la colaboración Bear Grylls Luminox y Hashtag Tide ok ahorita lo vemos aquí trae Watchmax es mi nota de de la orden bueno así no es una nota no trae no trae cuentas nada más dice que trae el el paquete ok ya pasando a la parte amarga no la quería dejar para el final porque pues después de ver el reloj pues ya no queremos enterarnos de cosas feas pero está al revés está cerrado al revés lo cerraron mal o sea en realidad tenía que venir así ok bueno con con materiales reciclados bla 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 ¿no? digo pues yo no creo que la industria del reloj contamine muchísimo ¿verdad? pero bueno ya sabes que hay que hay que tener una buena imagen luminox Swiss made ahora vamos a abrirlo ok ¿qué trae? esto es como un manualito un manualito supongo yo o algo así relativo al reloj sí porque no es un manual es ah bueno aquí viene como como ubicar el norte y el sur con el reloj y la ubicación del sol que no lo sé hacer aquí voy a aprender este pues ya ¿no? más chorro que otra cosa bla 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 luminox ok bear grills ok el reloj con su bandita de de garantía de que si lo quieres regresar pues no lo has usado pero espérenme porque aquí trae más ah ok bueno trae esto para la humedad bye trae trae esto que quien sabe que es pero ya se despegó ah es la orilla de aquí la orilla interna de aquí y ya se despegó ah bueno es que viene despegado el extensible es que estos son de los quita fácil quita pon o como les quieran oponer entonces no sé por qué viene fuera pero se lo vamos a poner se pone a un lado se presiona y ahí está ahí entro ok ok bueno pues ahí está voy a quitar esta banda bueno ahorita ahorita que vea que si funciona y todo bueno trae esta lengüetita que igual trae al que enseñé la última vez nada más que trae ahí un código ok y si le quitas esto ya no puedes regresar el reloj si no te gusta o lo que sea o inclusive creo que si viene mal no pero bueno pues la hebilla la hebilla firmada ok este material se siente la verdad suavecito o sea que ha de estar muy cómodo porque este es reciclado según ok le voy a quitar esto muy fuera y bueno pues ya la la cubierta se trae ahí también lo de Bear Grylls Luminox Hashtag Tide ok y según que la caja también es de material reciclado pues se siente se siente bastante sólida eh nada nada rayable además a pesar de ser plástico no sé si viene funcionando ah si viene funcionando entonces trae la corona adentro la corona también firmada esta creo que es enroscable si es enroscable ahí ya está hasta adentro vamos a ver no sé qué hora trae entonces vamos a ver si funciona el crono ahí va avanzando el de los segundos muy bien bueno y ándale 3 4 5 es de 60 pasos nada más ajá pero se siente muy bien el mecanismo eh está firme y suave a la vez eh muy bien la verdad muy bien es en un tono café está muy bonito muy bonito y bueno pues como saben Luminox siempre maneja los tubos de tritio que pues los trae en los indicadores en cada hora en las manecillas en la de segundos aquí si no le pusieron pero en las otras tres o sea en el segundero del reloj y en es la que tiene ahí está la que cambió ahorita un minuto y esta la de abajo es de de horas la de abajo es de 12 horas el el crono y bueno creo que tiene split second porque lo vi en un si lo vi en un video ahora lo voy a parar ahí lo alcanzó sigue corriendo perfecto perfecto cristal de zafiro con antirreflejante ok está muy bonito el tono de verde bonito bonito bueno vamos a detenerlo a resetearlo ah que bonito que bonito que bonito muy bien y bueno también trae también trae tacómetro digo taquímetro perdón taquímetro en la parte interna del bisel ahí trae el taquímetro 90 180 270 270 así como comprobas que si es taquímetro ahí son las medidas que siempre están a las 3 a las 6 y a las 9 90 180 270 y además adentro trae ahí por ejemplo dice código SOS en morse tres puntos es S tres rayas es O SOS por si necesitas pedir ayuda y pues ya ahí dice cristal de zafiro never give up lo de split second ahí dice viene muy detallado y adentro trae lo de norte sur este o este para hacerlo de encontrar el norte con la ubicación del sol pero no lo sé hacer la verdad bueno y vamos a vamos a sacar la corona este es de 45 milímetros sacarla ahí es el paso cero si la sacamos una podemos ajustar la fecha hoy ya es primero lo que no sé es si estamos en AM o en PM pero bueno y ahí se detuvo el segundero del reloj este es PM entonces y ahorita son las casi las 4 este es PM casi las 4 entonces vamos a ponerlo aquí más o menos ahí le metí todo vamos a sacarlo uno para ponerle bien la fecha hoy es primero de septiembre muy bien pues sencillo no tiene por ejemplo no tiene fracciones de segundo en el en el crono pero bueno marca hasta 12 horas está bonito francamente cumple con con mis expectativas digo lo vi en las fotos pero pero si está muy bonito se ve muy bien puesto es que estos tonos verdes estos tonos verdes pues no son tan comunes muy buena muy buena la combinación no sé si sepan pero de esta de esta línea sacaron 3 que si entras a la página de Luminox este ya está agotado y los otros dos es amarillo o sea la caja es igual café pero la carátula y el extensible uno es amarillo pero bien chillón y el otro es azul pero no sé medio intenso el color o sea azul claro pero medio intenso la verdad es que están feos bueno el amarillo más o menos pero el azul está feo pero este la verdad es que si hubieran seguido con este tipo de de colores bonitos para hacer los otros dos no sé además este pues como que se camuflajea pero el amarillo se nota desde lejos y el azul pues también está muy chillón bueno pues creo que no hay mucho más que decir el extensible se quita fácilmente luminox aquí viene firmado y bueno vamos a quitarle entonces ya ahora sí la bandita esta nada más que ok la despego y la rompo ¿no? a ver en fin que el reloj funciona todo bien esto ya es basura y trae esta que sigo sin entender para qué bueno se hace un adorno pero tendrá alguna utilidad si alguien me sabe decir ya tengo dos y no las uso qué bonito está bueno entonces ya quedó ya quedó ya quedó me lo voy a poner perdón que no lo haga en cámara pero no me tengo como poner la verdad es que está muy muy rica la tela está suavecita muy bien y los hoyitos no hay problema para estarle encontrando cómo meterlo entra rápidamente no se atora y y y y así queda muy bonito la verdad el tono de verde todo de hecho se me hace bastante grande da la vuelta hasta hasta acá bueno es lo malo de de los que no se pueden ajustar o sea los de acero pues que eso sí se puede muy bonito muy bonito y bueno pues de esto trató espero que les haya gustado les haya servido y cuidado cuidado con 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 con